Hola amigos que tal, en esta ocasión les traigo un video tutorial de como descargar o bueno mejor dicho como aprovechar la oferta de si están regalando Assassin's Creed 2 para Uplay esto de acá es un poco más complicado que otras pues tenemos que usar también un proxy ya que la oferta está solamente disponible para el servidor de China así que por favor les voy a pedir que sigan todos los pasos que vamos a hacer primero van a ir al primer link que les voy a dejar en la descripción que los va a traer a esta página de Uplay en Uplay solamente tenemos que darle a descargar la aplicación le va a pedir que se descargue yo una vez que haya terminado le van a dar a instalar bien una vez que esto ya terminó de descargar le vamos a dar a abrir y les debería de abrir esta ventanita de acá que les va a decir que acepten los términos de contrato y todo eso yo no lo voy a instalar ahora mismo porque ya lo tengo descargado xdddd jajaja sé que querían ver y escuchar eso muy bien una vez que haya terminado de descargarse e instalarse todo eso les va a aparecer esta ventana en la cual ustedes pueden si quieren crearse una cuenta si no tienen una cuenta en Uplay o directamente pueden entrar con su cuenta si ya tienen una en mi caso yo ya tengo uno bien una vez que hayan entrado con su cuenta se les abrirá esta página donde podrán ver registrar su nombre y todas las cosas esto de aquí de momento lo vamos a dejar aquí y nos vamos a ir al segundo link de la descripción que es un proxy para hacerlo en Chrome ojo que todo esto tiene que ser en Chrome van a ir a la descripción y les va a salir esta ventana donde tendrán que darle acá agregar le dan acá agregar extensión y se dice que ya les ha agregado entonces ustedes se van acá y deben seleccionar acá China nos vamos a China y acá le damos a Search acá le va a salir una lista de códigos IP en esta de acá pueden escoger cualquiera yo voy a escoger la primera y ya estaremos conectados a un servidor en China una vez que hayamos hecho esta parte ya podemos irnos al tercer link que es para poder entrar a la página de la oferta del juego todo esto tenemos que hacerlo en Chrome ojo por la extensión que estamos utilizando ok una vez que hayan entrado a la página que les voy a dejar en la descripción tomen en cuenta que esto puede tomar un poco de tiempo pues después de todo nos estamos uniendo a un proxy que es de China lo que vamos a hacer aquí es registrarte para PC si les pasa como a mi que se les bugueó un poco esto no se preocupen denle a actualizar página y se les puede arreglar o si no les va bien con un proxy simplemente denle aquí de nuevo y utilicen otro código de IP así vayan probando hasta que les dé uno ok yo he tenido que probar tres para que me dé uno muy bien una vez que descargue esta parte de la página solamente tenemos que hacer iniciar sesión con nuestro usuario que nos acabamos de crear o que ya tenemos le damos a iniciar sesión y esperamos un saludo especial para Fuguenix Counter Strike primer comentario del video anterior ok una vez que ha creado ya entró le voy a preguntar si queremos entrar con nuestra cuenta le vamos a dar si usar esta cuenta y listo dice se ha añadido el juego a tu biblioteca nosotros podemos ir directamente a nuestra biblioteca y vemos que ya lo tenemos estos otros tres juegos que tengo acá son también juegos que he conseguido gratis por JibuPlay así que les aconsejo dejar esta aplicación instalada en su ordenador y recordar tener su cuenta siempre activa porque siempre salen ofertas como estas y cada vez que salga una yo se las iré trayendo con esto sería todo por este tutorial y quiero aprovechar este momento para comentarles que estoy pensando en hacer unos cambios dentro de lo que es el canal estoy pensando en subir los videos en forma de directos diarios de aproximadamente una hora y luego ese contenido descargarlo, editarlo y volverlo a subir pero ya cortado dejando siempre en la descripción lo que sería el link de cada video que se dio en directo para que todo el que desee ver el video en directo con todo el contenido sin ningún corte ni ninguna cosa de cámara rápida pueda hacerlo y el que desee ver un contenido más comprimido también tiene la libertad de ver el contenido más corto esa es mi idea me gustaría que en los comentarios me dejen que les ha parecido o si tienen otras ideas que pueda servir al canal yo soy Fabio y nos estaremos viendo en un próximo video algo más que quería comentarles en caso de que alguna proxy no les vaya bien o vaya muy lento lo único que tienen que hacer es entrar a esto de aquí volver a seleccionar china y darle a buscar e ir probando con otra, con otra y con otra hasta que consigan una en la cual puedan tener la que les funcione mejor como ya tenemos esto de aquí si no vamos a seguir usando el proxy podemos simplemente eliminarlo de Chrome o lo deshabilitamos como ustedes prefieran yo en mi caso no utilizo mucho el Chrome así que simplemente lo voy a eliminar y listo se acabó cómo se está hallando Douc��요 courto بر ¿no? todo koronto no